El jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, Ramiro Cienfuegos Cienfuegos, aclaró que los tres empleados, José Domingo Ngay, Aremi Hernández Patiño y Angélica Heredia Martínez, fueron llamados a declarar ante el Ministerio Público por una investigación del 2014 y se encuentran trabajando normalmente en la dependencia. No, no, pues nada más, pues nada más, ya están trabajando, hasta ahorita no hay ningún cargo, nada, salieron totalmente libres a trabajar, nada más fue una aclaración, entonces por eso los jueces los dejaron ir a sus casas. ¿Y el lugar siguen instalados? Sí, no, ya están trabajando, ya están trabajando así, así, no, no, digo, pues no, esto cualquiera, cualquiera de aquí de la oficina, hay alguna situación, algún expediente que no esté muy claro, pues nadie estamos exentos de aclarar y declarar las dudas que haya, para eso estamos. El funcionario resaltó que continuarán apoyando a las autoridades investigadoras con el objetivo de trabajar con transparencia en la oficina fiscal, que tienen la mayor recaudación en Tamaulipas. Sí, nosotros aquí estoy a la disposición de aclarar cualquier situación, a nosotros, a mí como jefe de la oficina, me interesa muchísimo la transparencia de aquí de la oficina, y es lo que queramos, que la ciudadanía tenga confianza, en que las cosas, pues las estamos haciendo bien, porque esa es la política del señor gobernador, de hacer transparente las cosas, trabajar con la INCO y sobre todo, pues ayudar al contribuyente lo más que se pueda. Recordemos que en el mes de octubre pasado la dependencia fue tomada por elementos militares e inspectores de la Auditoría Fiscal y Contraloría del Estado, sin que se dieran a conocer los resultados. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paula Almaraz. Gracias. Gracias.